y ya abren la compuerta si están en carrera a la delantera red del tren y en los primeros 100 metros predecible le presenta fuerte oposición a la parte de afuera y a la parte de adentro lo está haciendo chituse chituse cabeza en la delantera cuando van al poste de los 700 red de ranger y predecible le atacan a la parte de afuera pasan los seis van a los 500 metros finales chituse cabeza al frente predecible al segundo lugar ya ahora está igualando a dos cuerpos red de ranger en la tercera posición entrando en la recta final predecible pasa la delantera y despega un cuerpo para el segundo lugar se coloca kittens lion a la parte de adentro aquí en los 100 metros finales predecible medio cuerpo al frente por fuera viene volando froteta que están llegando a la meta froteta por medio sin pobre de forma sensacional aquí en esta segunda carrera y y y y Gracias por ver el video